Hola chicos, aquí les muestro como joden mis primas No sé grabar así o así, no sé, creo que así, no sé que no Sí, yo mando ahorita Y mire todo el desastre que han hecho A ver, dale, habla, 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 ¿cómo haces? Ay, ay Bueno, voy a poner una vaca Lola No, no, ¿qué tú? Voy a usar el, abrim Menji Uno, lo pienso Abre esa puerta, así que uno, dos Listo Estamos chispas No sé qué contenido hacer Así que díganme en los comentarios Y por favor Que no tienen más suscriptores Porque no tengo cámara, estoy grabando el celular Pero bueno Estamos intentando Se dejar la puerta, ¿sí? De mi hermana para que no abra Porque son jodidos ¡Aaah! ¡Eso, nella! Otra puerta Ponle a silla ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? ¡Eso! ¡Tú me usan a meter dicho! ¡No! ¡Están siendo tontos! ¡Tontos! No ustedes, ¿no? ¡Llegó el momento! ¡Tontos! ¡Tontos! ¡Pum, pum, 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 pum! Tiene que cuando estén abriendo, ponga ahí, tía. ¡Está suable! ¿Están siendo? Lo siento porque en mi vida creo que más fácil va a ser. ¡¿Qué haces?! ¡Anicha! 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 ¡Llegó! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! A ver, voy a poner... Ah, no, 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 no va a funcionar. Está mal, pero... Esperen mi hermana. Bueno, eso es todo, bye. Nos vemos lunes.